Si te preguntas a dónde ir a pasear con los chicos o qué hacer un día de frío o lluvia en zona oeste, los museos son una buena opción y esta región cuenta con varios espacios históricos y culturales muy interesantes para conocer con toda la familia. Morón, Casa Museo María Elena Walsh. Este sitio es la casa en la que la escritora y cantante María Elena Walsh pasó los años de su niñez. Acá vas a poder hacer visitas guiadas, jugar, aprender y descubrir el origen de algunas de las obras más significativas de esta poetisa que marcó a muchas generaciones del país y del mundo. Se encuentra en 3 de febrero 547 Villa Sarmiento. 3 de febrero, Museo del Fitito. En la intersección de las calles Juan Bautista Alberdi y José Murías, en Caseros, se encuentra el Museo del Fiat 600, mejor conocido en Argentina como El Fitito. Allí, amantes de los automotores pueden acercarse a conocer los autos que se encuentran en exposición y disfrutar de las piezas de colección. También hay un simulador hiperrealista que te va a permitir recorrer seis pistas diferentes. 3 de febrero, Casa Museo Parodi. Este espacio se creó para exhibir las obras realizadas por el escultor Santiago Parodi a lo largo de su vida. En esta casa, donada por el propio artista, se realizan visitas guiadas y se dictan cursos y talleres. Las esculturas expuestas están realizadas, en su gran mayoría, en yeso y algunas otras en cemento. Morón, Museo Nacional de Aeronáutica. Esta colección expone aeronaves al público en dos hangares y en una plataforma exterior, ubicadas en un predio de unos 14.000 metros cuadrados. Está situado desde el 2001 en la Base Aérea Militar Morón, sede del primer aeropuerto internacional. Ofrece visitas guiadas a cargo del personal del equipo de museología, que relata la historia del patrimonio y la aeronáutica nacional. ¡Gracias!